Aerolinas Carrillo Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hace sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás los traiciones La mitad se da de frente, no se anda por los rincones Música Cómo no cantar canciones, se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones, para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hace sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás los traiciones La mitad se da de frente, no se andan por los rincones Música 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 Seguimos avanzando por acá, estamos para complacer todas sus peticiones Música 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 El joven de Culantán Conocido como Iván, hijo del Yopo Guzmán Música Uno de los herederos Y también su hermano Alfredo están a cargo del terreno Música Apoyados por el grande Música De sus padres y a sus compadres Y le dicen en mi grande Música Música Cuentan con los licenciados Que sus manos les han dado cada vez que se ocupan Música 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 Los juniors cuidan la plaza Nadie se les mete a casa, sin permiso nadie pasa Música Música Después de hacer el relajo Música No ha de faltar el relajo con damas de arriba abajo Música 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 Con la pechera ajustada Música Las bocas bien amarradas con todita la flebada Música 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 Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no comestí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, así empecé mi amante Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escuché este mal momento Hoy te alejaría de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor te brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te encaramaste Sabiendo quién era yo, así empecé mi amante Andrés pues, ahí quedamos con Sabiendo quién era yo De las canciones que tenemos por acá en el repertorio Chavalos, chavalos, chavalos de la sierra Seguimos, seguimos con las canciones Y es esto que se llama la sandía La sandía que es colorada Y en aro verde por fuera Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que en la frota manoseada Se pudre y no hay quien la quiera Ya te di chonco y no siempre Las uvas por el camino Porque la gente que pasa Corta del mejor racismo Porque la gente que pasa Corta del mejor racismo No te roces con cualquiera Lozano, por fuera No te roces con cualquiera No te roces con cualquiera No te roces con cualquiera Sube al palo de sereno Pa' sacudir el rocío No envidio lo que es ajeno Ni celo lo que no es mío No envidio lo que es ajeno Ni celo lo que no es mío La hazaña que es colorada Tiene lo verde por fuera Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que la fruta manoseada Se pudre y no hay quien la quiera Dale pues, ahí quedamos Con la sandía Seguimos con las canciones Esto que se llama las uvas Desde que probé las uvas me gustan No las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Que el tiempo de ellas está muy fatal Le dije que no sembrarán las uvas Por el camino porque la gente que pasa Acortaré Mejor a cinco y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Que el tiempo de ellas está muy fatal Pedazón de media bala Pedazón de limón verde El que tiene mi amor es lejos La semilla cuesta Pero no verme y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Las uvas que maduraron le dicen A la más verde y a dos por un real A la más verde y a tres por un real La tierranjera hasta la semilla pierde Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Se le puede, ahí quedamos con las uvas Claro que sí Seguimos, seguimos avanzando por acá Más música Elegante viejo dice Aprendí a ser guerrillero desde el plebe por la magisteria Y fue creciendo y se puso a girar En la torna no venían pasar Por toda la ciudad, la roca y el lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá y aquel niño blanco Se mete al ruedo el chaval Fue un soldado en las pilas del vagón Fue en un cortito el tostón y su pan El guacamole para rebajar Aquí igual patrullar, listo pa' pelear En cualquier lugar, puro pa' delante Mi libertad para el Choliván Echa fue un mal Yo fui el elegante Música Las agueras pilotean los terrenos Solo vieron los guachos Hasta empezó aquella persecución Le piso a la gaila en el terror Guamujil presenció lo que aconteció Y el carro quedó, todo balaseado Le corrió y así la libró Nada les pasó Salieron intactos Con Corinto transitando por la rosa y podar y miraguá En la mochila miré mi final Caen los delato y me empecé a pensar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Que aquí los distraigo Ay pa' mal Le voy a atorar Que los no y el rai Cayeron peleando Con Paco la buena Amigo y de los palmas Con Paco la chillón Adiós al chicho Y también a Luisón Los vio volando De aquí donde estoy Fue mucha diversión La viví al millón Siempre fui de acción El neto lo sabe Pa' lo juega Encargo al becerrón Fue mi adoración Yo fui el elegante Después salgamos de los corriditos Esto se llama la envidia Dice Si calienta mucho el sol No importa traigo sombrero Si el frío comencé a apretar Y mi chamarra siempre llevo Si presiento que hay peligro Mi rupe no me despego Si presiento que hay peligro Las traiciones de repente Se cruzan por tu camino De que menos esperabas Hasta del mejor amigo Hay veces que la familia Se convierte en enemigo Hay veces que la familia La envidia nunca no verme Menos si te ves sonriendo Se dice llamarse amigo Pa' tu vida Y se me entiendo Hace todo lo posible Para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Cuando llegan los problemas La familia es quien responde Pero no te creas que todos Hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Cuando falta el dinero Y tu vida es muy humilde Porque que tiene dinero Ni si quieres padecir Pariente que necesita Esa que estoy para servirle Pariente que necesita La quinta mira el billete Y se comienza a rimar Camila que no conoce Se comienzan a buscar Y el que ni te saludaba Dice aquí está mi amistad Y el que no te saludaba No porque tengas el peso Quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quién sabe dónde Al que ocupado a la mano La mina te da el doble Al que ocupado a la mano Andale pues Ahí quedamos con la envidia De los corridos que traemos Chavalos de la sierra Por acá Se miran las caravanas Circulando por la sierra Podos vestidos de negro Parecen gente al caída Llevan los rostros bien tapados Quien los vieranos son soldados Somentes de la visita Unos protegen al señor Otros protegen bien su tierra Son especializados Para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros son cortitos norinco Porque en casos hay problemas Amigos, bajas también altos Y también habéis de acuerdo Hemos recorrido la sierra Y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Tampoco nos han encontrado Sabemos que son un perro Hemos tenido enfrentamientos De Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado Sabemos bien de las cosas Sabemos apuntar al blanco Entrenamos en los barrancos En el pecho y en la tromba like, triste porque sin pones ... ... ẹ, clear, perfecto Mar�a, guapa, 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 wa veterans j outta ¡Vamos! Seguimos.